Buenas tardes amigos, aceptando el reto de Gustavo Chacón sobre el cubo de hielo y todo eso, ya tengo preparado acá el balde con cubos de hielo, aparte de tener cubos de hielo, déjenme decirles que acá en Perú está haciendo un frío tremendo, sobre todo en Lima, por favor, lo que quiero que sepan es que esto no solamente es el hecho de hacer este reto, el hecho también es de colaborar, colaborar sí, ya que todo esto es por una buena causa, y en la descripción del vídeo les estaré dejando el link para la gente que quiera colaborar, así que si pueden colaborar, a buena hora. A ver, a continuación yo quiero retar a tres personas, el primero, déjenme lo tengo apuntado, Einstein Raimundo de Perú, a Eduardo Reyes de México, también uno de los administradores de Iowa Stegner, y a Jorge Jiménez de Colombia, un amigo, estuvo con fiebre, estuvo un poco mal, por eso trato de cuidarme, poniéndome la gorrita al revés. Vamos a ver... Vamos... Ahí creo, y si está errado... Les toca a ustedes... ... ¡Gracias!